Mauro Ciutti me dice, mirá lo que hay ahí, un rastrojero, bueno, nos bajamos y vamos a hacer la nota Hay un señor acá, vamos a ver si accede, buen día Nosotros somos dueños de rastrojero, ¿quién es el dueño acá? ¿Vos sos el dueño? ¿Cómo es tu nombre? Cárdenas Cárdenas, José Cárdenas ¿Cuántos años hace que lo tenés? Diez ¿Diez años? Bueno, ahí Mauro Ciutti corre rally en rastrojero Yo también tengo rastrojero también, obviamente Cárdenas, ¿qué problemas mayores te ha generado el rastrojero? ¿Te ha metido en alguna complicación? Ni una, ni una, ni una, gracias, había hasta ahora Diez años hace que lo tenés ¿Qué modelo es? Es 78 Ah, igual que la de Fonverde mío, pero esta es cabina simple Vamos a dar una vueltita Fíjense qué bonito que está Qué amplio que es el rastrojero con su caja de madera El mío es doble cabina, así que tengo caja más chica Miren qué bonito Según él dice que no le ha generado ningún tipo de problema ¿Alguna situación de la que te haya sacado de apuros el rastrojero? No, sí Yo lo tengo para mi trabajo de campo, así que... ¿Qué es lo que haces? ¿Y ganadería? ¿Ganadería? ¿Lo usás todos los días? Todos los días Callejones de tierra Todo continuo Cuando andás en barro te veo con la rueda tipo militar, taco plano Tengo 10 kilómetros de tierra, así que hay que ir a la ruta Ajá Y este cuando hay barro se organiza la ruta No tenés ningún problema No, no ¿Has tenido que sacar a alguien alguna vez? No, gracias a Dios O sea, nunca diste asistencia a nadie Miren qué bonito que está Está todo original adentro ¿Tenés hijos? Sí, tengo dos chicas ¿Y lo prestás? Sí ¿Andan ellos? Ah, más vale, ellos los que trabajan Ah, están todo el día también las chicas trabajando Trabajamos en familia, gracias a Dios todo Muy bien ¿Dónde vivís? ¿Cerca de acá es? Estoy a 60 kilómetros ¿A 60 kilómetros de La Paz? Sí ¿En qué parte? En Yeso ¿En Yeso? Ah, mirá vos ¿Y andás siempre por acá por...? Sí, todas las semanas ¿Qué cantidad de combustible te gasta más o menos? Bueno, la verdad que no hay controlador Pero debe andar No sé, unos 300, 400 gramos Ah, por cada 10 kilómetros, es decir Es decir, que está más o menos en 4 litros, 5 litros Dependiendo del uso Claro, claro Te felicito, ¿eh? ¿Lo tenés con bomba inyectora original? Sí ¿Está todo original este? No, no, la bomba inyectora tiene de duna Ah, la de duna, la modificación Claro, claro, claro Bueno, te felicito entonces Arranque nunca un problema Con más helada que haya ¿En invierno arranca rápido? No, no, no Siempre me decían que había problemas en el invierno para arrancar Sí Pero yo nunca tuve problemas ¿Lo tenés con buena batería? Ah, sí ¿Le tuviste que cambiar varias veces calentadores o...? Una vez me parece que le cambié ¿Una vez? Sí Fíjense el detalle Una vez me parece que le cambié En 10 años que lo estás teniendo Sí Te felicito entonces, Cárdenas Gracias La verdad está muy bonito Está entero, digamos Y no tuvo complicaciones Nunca, 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 nunca Muy bien Me ha salido una barbaridad ¿Ha salido? Una barbaridad ¿Te acordás cuánto lo pagaste? No, no me acuerdo ¿No te acordás? No me acuerdo ¿Barato o caro? No, era barato Era barato Yo no me acuerdo No, yo tampoco Muy bien Muchas gracias, Cárdenas No, por favor Chau, saludos Gracias Gracias Gracias